Hola a todos y bienvenidos a Enseñando Online, una serie de vídeos que nos ayudará en nuestro camino por digitalizar nuestra práctica educativa. Hola, buenas. En este vídeo vamos a crear una solicitud de reconocimiento de actividades de una actividad formativa que hayamos realizado, por ejemplo, en otra comunidad autónoma y queramos traer al registro de formación de la comunidad autónoma de La Rioja. Entonces, para ello, lo que deberemos hacer es dirigirnos a https.barra.racima.larioja.org. Una vez que hemos accedido, podemos entrar o con certificado digital o con nuestro nombre de usuario y nuestra clave de racima que solo nosotros sabremos. Yo lo que voy a hacer es acceder con mi certificado digital. Una vez aquí, lo que podemos hacer es redirigir a cualquiera de los módulos de racima. Si queremos acceder con el reconocimiento de actividades, debemos hacer clic en la primera opción, que quiere decir racima formación. Una vez aquí, tenemos que seleccionar el perfil. Vosotros solo tendréis perfil, profesor, formación y os deberá entrar por defecto. Una vez que estamos dentro de racima, debemos dirigirnos a actividades, reconocimiento de actividades, solicitudes. Y en esta pantalla, en la parte superior derecha, haremos clic en este documento que tiene un más en su interior. Se nos carga la pantalla automáticamente para poder crear la solicitud de reconocimiento. Aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, el primer campo que debemos rellenar obligatoriamente es el título de la actividad. Si esa actividad ya ha sido reconocida en otra ocasión por el registro de formación, aquí nos deberá aparecer automáticamente el nombre a medida que empecemos a escribir. Por ejemplo, si ponemos ABP, hay dos actividades que ya han sido reconocidas con ese nombre. Si ninguna de las actividades se corresponde, ni en nombre ni en fechas con la que nosotros deberemos crear, pues escribiremos la palabra OTRA. A la derecha nos aparecerá a continuación un mensaje diciendo que debemos indicar el título de la actividad en el campo Observaciones. Por ejemplo, vamos a poner Aprendizaje Basado en Retos. Y a partir de aquí vamos a proceder a rellenar todos los campos obligatorios, que son los que tienen asterisco. La entidad organizadora, pues vamos a poner por ejemplo esta, FaroCity Friends Association. Modalidad Curso, Inicio de la actividad el 22 del 2, Fin de la actividad el 23 del 2. Vamos a decir que esta actividad se corresponde con 20 horas, que participamos en modo de asistente. Y solo nos faltará añadir el documento que certifique que hemos superado ese curso. Entonces aquí adjuntaremos un PDF con esa documentación. Seleccionamos y le damos a Añadir. Si el documento aparece aquí dentro de la caja, quiere decir que se ha subido correctamente. Una vez que tenemos todos los datos rellenos, haremos clic en la parte superior derecha en el botón de Aceptar. Y ya está. Cuando la solicitud se haya completado correctamente, podremos dirigirnos a Actividades Solicitudes y ver las solicitudes que tenemos pendientes, aceptadas o denegadas. Por ejemplo, la que acabamos de crear ahora es esta de aquí, que el título está por definir, ya que no estaba en nuestro sistema. Una vez que el administrativo haya validado el curso, en título se debería modificar y debería aparecer el que vosotros sugeristeis. Esta es la persona que ha solicitado el título. La entidad es la entidad que ha desarrollado el curso. El número de horas de la actividad. A la derecha tenemos unos asteriscos. Cuando el administrativo haya verificado el curso, lo lógico es que se os reconozcan tantas horas como habéis solicitado. Entonces aquí lo lógico sería que pusiese un 20 y el estado debería poner Aceptada. 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 Gracias por ver el video.